Y mucho más hoy en un día de investigación especial, le pido al equipo que nos grabe para saludar a mi amigo, quien es también un amante de la música, por cierto, amante de la música, de la literatura y de las artes en lo general, al queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Por cierto que esa canción de las batallas está inspirada en un libro que a ti te gusta mucho, ¿no, amigo? Así es, mi querido Toño, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Y qué bueno recibirme con ese libro, Las batallas en el desierto, me acuerdo, no me acuerdo qué año era aquelas y arranca ese libro, esa nouvelle, como le dirían los franceses, a ese género que va a caballo entre el cuento y la novela, una novela breve del gran escritor José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Fíjate, mi querido Toño, que no está solamente inspirada. Este sujeto, Rubén Albarrán, que se va cambiando de nombres, creyendo que empatiza así con la gente, en realidad está plagiada, está fusilada. Si tú escuchas la letra de esta canción, vas a encontrar que no le cambió prácticamente ni una coma, de tal suerte que no es una inspiración, sino simple y sencillamente toma varios de los párrafos de esta novela, Las batallas en el desierto, y le pone música. Entonces, Rubén Albarrán me parece que está haciendo las cosas terribles. Yo también coincido plenamente contigo. Era una de las bandas que más entretenía en aquella época. Cayó, es decir, que no me gustaba tanto Café Tacuba, incluso cuando se presentaron en una delegación, ahora alcaldía en la Iztacalco, salí huyendo. Me soplé a los caifanes, me aventé a maldita vecindad con muchísimo gusto, pero cuando se presentó, tocó turno a Café Tacuba. Ahora dije, ahí nos vidrios, ahí nos vemos. No quería soportar a estos personajes, que fíjate, con el tiempo comenzaron ahí a medio gustarme, pero ya después dije, no, cero. Y menos ahora, cuando vemos a este personaje tratándose de convertir en una especie de líder al estilo de Bono. Y ya vemos cómo le fue a Bono, vocalista de YouTube. Ahí, igual que dices, mi querido Toño, los integrantes de esa banda irlandesa han sido arrastrados por las tonterías de Bono Vox, como le dicen a este personaje. Y ahorita, pues el resto de la banda de Café Tacuba también está siendo arrastrada por Rubén Albarrán y sus incontinencias verbales. Entonces, ese asunto de llamar a no votar a la población mexicana cuando la democracia incipiente en este país está tomando un curso muy interesante, eso sí se necesita hacer un desfachatado y un caradura. Un caradura. ¿Qué es lo que es? Yo estoy convencido de que el pobre Rubén Albarrán, pues, vive, y lo digo con mucho respeto, oliendo sus propias flatulencias y convirtiendo, pues, el ego en su propia ideología. Ese es su problema. Esto es lo que destruye, querido Ricardo, las grandes personalidades en su momento, ¿no? Es lo que destruyó a alguien como Anabel Hernández, es lo que está destruyendo a alguien como Rubén Albarrán. Bueno, pues, su ego, su egolatría, su arrogancia absoluta que, pues, les permite pensar que están por encima de los demás, que están en un nivel de pensamiento, pues, híjole, más allá que Shaka de Virgo, de los Caballeros del Zodiac, hasta estoy... Ya es que estaba en un nivel acá, el Caballero de Virgo. Pero, bueno, ahí están estos que, me imagino, también se oponen a las reformas que necesitamos todos los mexicanos. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para ir de lleno a ese tu tema, el de hoy, pues, el tema que nos concierne, que es la reforma al Poder Judicial. Hoy, pues, traes una investigación muy, muy importante, querido Ricardo. Así es, querido Toño, una investigación especial en exclusiva para Sin Censura, y yo creo que nos van a odiar más en el Poder Judicial, y particularmente ahí en el Consejo de la Judicatura. Y es que, déjeme contarle que el Poder Judicial se está papachando, siguiendo las recomendaciones de Héctor Aguilar Camín, que también ha sido uno de sus proveedores principales. Y es que, Toño, público memorioso, este Consejo de la Judicatura, este Poder Judicial, le ha gastado a manos llenas. Nada más ni nada menos que más de 112 millones han pagado en el Poder Judicial en seguros. En diciembre de 2023, rápidamente, para entrarle a los datos duros, el Poder Judicial de la Federación contrató a una empresa, una empresa que seguramente, estoy convencido de ello, usted conoce, Sura, S-A-D-C-B, empresa de seguros, para que le prestara un servicio plurianual, plurianual, precisamente, de seguros. Y déjame contarte, mi querido Toño, que el servicio, según puede observarse en este acuerdo administrativo, del cual tenemos copia, y usted puede ver en sus pantallas, consta de una serie de seguros institucionales, de bienes patrimoniales, del Poder Judicial de la Federación, y, adicionalmente, también otro servicio por la facilitación del seguro voluntario de casa habitación para personas servidoras públicas, pensionadas y jubiladas del Poder Judicial de la Federación. Millones y millones, se les ha hecho críticas y no entienden, no comprenden, siguen viviendo en su burbuja. El contrato Toño se firmó y rubricó el pasado 20 de diciembre de 2023, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Recursos Materiales, del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado aquí, en Ciudad de México, al sur de esta capital, en la carretera Picacho-Ajusco, número 170, para ser más precisos, piso 7, a la A, por si hay dudas, ahí en Jardines de la Montaña, Alcaldía Tlalpan, insisto, aquí en la capital de México. Pero en este contrato, Toño, además de los montos millonarios, hay varias anomalías, y una de ellas, acaso la principal, es que del ejercicio 2023 al 2024 y 2025, el Poder Judicial decidió incrementar de manera delirante los montos que fueron pagados por estos seguros. Por ejemplo, en 2023, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pagó 12 mil 902 pesos, sí, 12 mil 902 pesos, por una póliza múltiple Asura S.A.D.C.B. Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pagó 23 mil 752 pesos a esa misma empresa por un servicio equivalente. Ese mismo 2023, el Consejo de la Judicatura Federal pagó 118 mil 823 pesos por una póliza múltiple integral a Asura S.A.D.C.B. No obstante, para el ejercicio 2024 y 2025, las cosas cambiaron radicalmente y se encarecieron por completo. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esos 23 mil pesos que pagaban, decidieron pagar anualmente 8 millones 528 mil 924 pesos. De modo que para este 2024 y para 2025, la Suprema Corte de Justicia decidió pagarle a Asura S.A.D.C.B. 17 millones 81 mil 600 pesos. Pero no es lo único, porque no fue el único órgano del Poder Judicial que decidió incrementar delirantemente su pago de seguros. No, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también decidió echar la casa por la ventana en materia de costos para seguros. Y es que para este año y para el próximo, el Tribunal Electoral decidió pagarle a Asura 9 millones 149 mil 997 pesos. Pero fíjate tú, quien decidió de plano volarse la barda fue precisamente el Consejo de la Judicatura Federal que apenas ayer comentábamos que el presidente López Obrador en la mañanera dijo que era un órgano burocrático prácticamente inservible y muy costoso. Pues fíjense que sí, se volaron la barda, porque para este año decidieron pagarle 43 millones 229 mil 789 pesos. Y para 2025 decidieron pagarle a Asura otra cifra idéntica, 43 millones 229 mil 789 pesos. Pongan el ábaco ahí en la derecha porque parece que no saben contar. Ahí le va aritmética elemental, el total de recursos dilapidados. Ahí en el Consejo de la Judicatura asciende, agárrese usted, a 86 millones 578 mil 401 pesos. Ahora mal, nuestras fuentes al interior del Consejo de la Judicatura nos aseguran que de todo esto estaba enterada la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la titular del Consejo de la Judicatura. ¿Ya sabe usted quién es? Estoy seguro de que sí, la señora, la ministra, Norma Piña, pero también sus subalternos. Ahora, más allá de estos testimonios, estoño, lo cierto es que este contrato plurianual al que tuvimos acceso y que está usted ya viendo las imágenes en pantalla, está firmado y rubricado ahí te va por María del Carmen Andoné Guilara, que es la representante de la Dirección General de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal. También está firmada y rubricada por Rafael Montes Morales, representante de la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también está firmada y rubricada, ahí lo está usted viendo en su pantalla, por Miguel Ángel Hernández Ojeda, representante de la Dirección General de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal. El ganador de estos recursos, Toño, de estos recursos millonarios fue, insisto, seguros Sura S.A.D.S.B. Lo anómalo, lo que parece extraordinario, es decir, fuera del ordinario, es que el contrato aparece ahí, firmado por todos estos personajes, pero el único que no firma y está subrayado ahí para que usted lo vea, es el representante de la empresa Sura. Se apapachan estos personajes, se apapachan con la cuchara grande, se sirven de una manera lesiva para el pueblo de México. Estamos hablando de más de 112 millones de pesos para esa élite en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de esos personajes, Toño, que se están oponiendo con garras y dientes a la reforma al Poder Judicial. Ahora, ya sabemos por qué hemos ido abonando poco a poco para que usted entienda el meollo del asunto. El meollo del asunto es que estos personajes no quieren perder esos privilegios. ¿Privilegios, Toño? Millonarios. No, y trances millonarias. Es que, o sea, no pudiera pensar que se trata simple y sencillamente de la búsqueda de estos cuates de mantener, como bien mencionas tú, esos privilegios. Pero, querido Ricardo, no. Estamos hablando de tranzas, de corruptelas. Este es nuestro Poder Judicial. le voy a pedir al equipo que nos grave porque, híjole, se ha exhibido hasta por debajo de la lengua a ese Poder Judicial. Todos los días se trata de un tema que lo relaciona en cuanto a la liberación de algún maleante, en cuanto a alguna chicanada. Y hoy, querido Ricardo, con esto que nos muestras en la investigación especial, que yo espero tendrían que también tomar en consideración los legisladores y legisladoras de los otros partidos para de una vez por todas darse cuenta de la realidad. Pues, simple y sencillamente nos dice a gritos que es absolutamente necesario que le digamos a la ministra Piña y a sus impartidores de justicia, entre comillas, pasen por ahí, la puerta está abierta, no los queremos ver más. En efecto, Toño, yo digo que no se está recordando, ayer lo comentábamos, ya entró la participación de Vicente, hizo esta cobertura muy importante a la presentación de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum allá en el World Trade Center y en ese momento estábamos platicando precisamente sobre las reformas del 94, reformas 94, 95, esas reformas de las que ya no se quiere acordar la derecha, estos comentócratas que no tienen tiempo de sentarse a leer, a estudiar, a comprender, a discernir, a debatir, hablábamos de esas reformas, se lo subrayo, reformas 94, 95, épocas de Ernesto Cedillo Ponce de León y épocas justamente de la transición al gobierno de Carlos Salinas de Gortarí. En ese momento se presentaron reformas al poder judicial, le dieron más poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso, yo no sé por qué no lo están comentando, se destituyó a todos los ministros y ministras en ese momento, Toño, todo el mundo ha callado sobre ese tema y se destituyeron en ese momento. ¿Por qué? Porque se pretendía o eso se dijo al menos de dientes para afuera que iba a haber una renovación, auténtica renovación en el poder judicial y particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sucedió absolutamente nada y volvió esta dictadura de la toga porque sí, ahorita estábamos hablando de Beatriz Pagés y ella hablaba de las dictaduras. Yo creo que no entiende un cacahuate esta señora y no creo, no creo ni una palabra de lo que dice porque ella está alentando de una manera absolutamente estúpida a que nosotros para poder hablar sobre una dictadura tendríamos que padecerla. No, no, si ha habido una dictadura ha sido la dictadura perpetua y la dictadura perfecta de la que hablaban dos intelectuales, uno de ellos Mario Vargas Llosa, el peruano que tanto quieren en la derecha y las dictaduras son modelos de gobierno en donde el poder reside en un individuo pero no solamente en un individuo sino también en una élite. entonces ahí el poder residió en esta élite de comentócratas en esta élite política no son solamente dictaduras de izquierda ese es un cuento que nos han querido inocular no, hay dictaduras y han sido las más perniciosas las dictaduras de derecha así que si ha habido una dictadura con rasgos absolutamente totalitarios ha sido la dictadura de los gobiernos del PRI del PRI son gobiernos no reconocidos por el pueblo pero que han sido heredados por una casta política generación tras generación ellos mismos se han dado golpes de estado aquí no ha habido nada de eso ni en el gobierno saliente del presidente López Obrador ni hay visos de que sea así en el gobierno que apenas van a ser de la de la candidata virtual ganadora Claudia Sheinbaum no hay de eso hubo abandono del poder en épocas de Peña Nieto hubo ausencia de separación de poderes eso es dictadura Toño eso es dictadura no había elecciones libres no se entregaba el poder al sucesor que lo ganaba en 2006 hubo un robo descarado con la participación de lo que estaba haciendo el Instituto Federal Electoral después travestido al Instituto Nacional Electoral hubo concentración de poder en una élite no había separación entonces el poder se estaba concentrando totalmente en esta élite privilegiada que rondaba bajo el liderazgo de esos dos partidos políticos de lo que hoy conoce usted como el PRIAN así que mi querido Toño si hablamos de dictaduras está la dictadura de la toga la dictadura del PRIAN y la dictadura de los medios de comunicación corporativos si exactamente esa dictadura de los medios de comunicación corporativos como anhelo yo algún día darle carpetazo darle cierre yo verdaderamente sueño con el día en el que pues los medios se volvieron verdaderamente públicos le quitan la concesión a Televisa a TV Azteca y a todos estos pues estas corporaciones que se han aprovechado de nosotros que se han aprovechado de los espacios que no les pertenecen a ellos les pertenecen a los mexicanos pero a lo mejor es solamente un sueño guajiro querido Ricardo a lo mejor no pasará en mi tiempo a lo mejor lo estarán experimentando mis nietos pero bueno pues soñar no cuesta nada y uno puede continuar con ese ideal y querido Ricardo yo te quiero agradecer por esta investigación tan profunda como siempre por estos análisis que nos das en primer lugar sobre Rubén Albarrán y llegando a las corruptelas de ese poder judicial y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo nada que agradecer querido Toño público memorioso es un placer siempre profuso estar aquí en los micrófonos de sin censura y sígueme por favor en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla así nada más sígueme por favor en paralelo veinticuatro punto mx sígueme en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros siento que me veo medio robotizado y no sé qué demonios está pasando si sea mi señal si sea la inteligencia artificial no lo sé qué está sucediendo pero justamente ese es uno de los atributos que tienen estos medios de comunicación aquí no hay libreto no hay prompter no hay nada que esté previamente ensayado aquí le estamos dando la información con datos duros y con conocimiento de causa así que la señal no nos está ayudando y probablemente sea porque la señal también está en garras de los corporativos te mando un fuerte abrazo mi querido Toño robotizado o como sea que se vea pero siempre con admiración y con mucho cariño aunque sea robotizado se recibe ese buen abrazo querido Ricardo y efectivamente no bueno pues hay problemas ahí con la transmisión pero también me pasa a mí nos pasa a todos y bueno esto hace que como bien mencionas sea mucho más a pesar de que es robotista esto es más orgánico esto es más real exactamente y pues podemos arreglarlos ahí el robot amo arigato mister roboto que buena canción también por ahí de los ochentas buenísima canción mi querido Toño ya estaremos platicando en algún momento de sim pop y de ese tipo de bandas ochenteras sí exactamente que pareciera tenían eran solamente plásticas pero híjole que sabrosonas bueno quiero Ricardo te mando un abrazo robotizado y nos vemos domo arigato mister roboto y ya lo tiene usted el queridísimo Ricardo Sevilla escritor y periodista aquí en Sin Censura le pido el equipo